Sabemos que es un problema de ahora, de hace mucho tiempo, aparentemente va a haber más chapas, pero también quieren más choferes. Claro, esa es un poco la propuesta que hay desde las distintas cámaras. La intendente al fin de semana disparó, dijo, necesitamos 300 chapas más, pero rápidamente las cámaras comenzaron a decir, está bien, hacen falta chapas, lo que también hace falta son choferes, y los choferes que hay deben ser mejor pagos, sobre todo los que trabajan por la noche, que trabajan en condiciones diferentes, sabemos lo que sucede con la inseguridad, que se presenta más en horario nocturno que en horario diurno, y empezaron a expresarse desde las cámaras. Vamos a escuchar a José Tornambé, que comenta cuál es su opinión al respecto y marca la diferencia. Está bien, faltan taxis, pero también faltan choferes. Lo escuchamos. Bueno, para nosotros es muy sorprendente esta nota de la señora intendenta, por la sencilla razón de que la Cámara, al igual que otras agrupaciones, se venía discutiendo con el ente de transporte, veníamos discutiendo el tema tarifario, no solamente el tema tarifario, sino la metodología a aplicar en el futuro en el estudio de costa, porque desde la municipalidad se decía que había algunas cosas que corregir y nosotros estuvimos totalmente de acuerdo, no tenemos ningún tipo de inconveniente. Se hizo un borrador, no estábamos de acuerdo en algunos puntos, bueno, y se iba a mandar a elaborar uno nuevo. Todo esto sucedió todo en la semana pasada. Bueno, salió esta mañana esta nota, vos te imaginás que muchos de los socios nuestros me han llamado por teléfono esta mañana tempranito, muy preocupados, porque cuando se tira algo así es porque ya hay algo en el camino y entonces es muy preocupado y la misma preocupación que tienen nuestros asociados es lo mismo que tenemos nosotros. ¿Faltan 300 taxis en la calle? Mirá, el tema es muy polémico. Nosotros lo que decimos es lo siguiente, en un fin de semana, en un horario nocturno, si vos te fijás en el diario de hoy, en la capital de hoy, te vas a dar cuenta que hay un montón de pedidos de choferes, o sea, que quiere decir que los vehículos están, lo que hace falta es personal de conducción. Si viene algún acontecimiento, en algún fin de semana, o algún acontecimiento importante que tenga la ciudad, quizás pueda faltar porque la gente quiere viajar todo en ese mismo horario. Nosotros creemos que, bueno, haciendo un cronograma, como le venimos manifestando al municipio, haciendo un cronograma de horario y teniendo, por supuesto, una tarifa adecuada, porque qué pasa si no tengo tarifa adecuada como corresponde, el chofer no gana plata, entonces nadie quiere ser taxista. El taxista se busca de ser como última alternativa, y menos en este momento cuando no tiene un sueldo como la gente. Nosotros creemos que con una tarifa adecuada y haciendo un balance, y si después es necesario aplicar algunas licencias, nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente. Pero si vamos a empezar a hacer el edificio, como dijimos siempre, vamos a empezar bien desde abajo, no desde arriba.